muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster muy buenas que hay people estamos aquí en otro vídeo de monster legend y que tenemos por aquí incorporaciones de la biblioteca el ilustre codular su hija vampira y su mascota están disponibles en el libro de familia si aún no los tienen los podrás encontrar ahora mismo disponibles en un pack genial tenemos este cruce flash que los había visto los comodines por si todavía no lo saben vamos que ya están nada se los iba a poner por aquí pero la verdad que por el tiempo que queda de hecho yo los llevo a activar la cámara y probar un par de cruces pero uy tengo que sacar esta cosilla de vampira le quedan 23 horas yo creo que llego acabo de notar a no es cierto iba a decir que acabo de notar que no tengo la la recompensa de la carrera pero es que hay que pedirla no hay que pedirla vamos a primero a recoger todo esto y la verdad que mi idea aclaró pero es que no llevo a hacer unos cruces la verdad si si ya ocupa un lugar en un color con los huevos de la carrera suena bien los huevos de la carrera perfecto terminamos de reclamar todo esto y ahora sí podemos darle a reclamar y ver aquí nuestra jugosa recompensa tenemos aquí a undertaker en rango 3 a barbatos y los 60 de elementium que van a venir de lujete y la recompensa individual de comida termine 12 y bastante bien reclamar vamos a reclamar y por la falta que me hacía esa comida vamos aquí a reclamar uno de nuestros maravillosos genios que tenemos por aquí vamos a darle a vender de hecho ya que estoy también voy a poner a eclosionar uno de estos así ya lo me hace ilusión tener un panda uno de esos panda alfa al 120 me encantaría que tengo aquí para subir de rango estaba sofia donde está el panda tarde o temprano miren es que ya está ahí el rango 13 no vean si me han salido de estas porquerias vamos a reclamar esto y ver si podemos subir otra cosa la verdad que de lo que tengo para subir no me llama la atención subir nada y de los raros de los raros mucho menos debería de crear a este raro al huevo pero claro no es un normal no no me puse la verdad las pilas cuando lo pusieron en en huevo y ahí lo tuve que haber sacado la verdad pero bueno como estuve jugando poco madre mía aquí sigo en la mierda ni una célula me ganaron de rox en hijos de puta con amor con amor y cariño bueno vamos a poner a eclosionar a undertaker que vendría a ser como el punto fuerte no aquí lo tenemos vamos a darle a utilizar y barbatos la verdad que va a tener que esperar por el tema de que quiero tratar de hacer uno de esos crucecitos es más podría ir gracias equipo vamos a poner gracias para los que no saben cómo suena el gracias con ese pues así gracias estaba pensando podría hacer un corte ir a corroborar cuáles eran los los comodines y podríamos hacer unos cruces aquí adelantando no y tal activo camara creo que puede quedarlo si activo camara y probamos unos cruces como para que el vídeo no quede tan vacío porque la verdad que pensaba adelantarlo pero a donde tener duda undertaker para seguir pronunciando más su nombre y que esto se convierta en una review pues no prefiero esperar y directamente luego una review ya saben el par voy los miren mis copas siguen bajando pero se están llevando mis copas a saco loco esto es una buena oferta no tengo igual para comprarla pero hidra ringer vamos ringer me parece que era bueno momi voy a joder esto momi y scratch son buenos pero yo los tengo y estoy máster y repti pues pues no bueno los mejores de aquí ya los tengo menos a hidra y eran dicen que hidra fue el primer monstruo que salió con con la posibilidad de quitar escudos bueno aquí tenemos a violencia garante o sea que ya sabemos que uno de los dos es el comodín no obviamente uy tenemos señor de las runas ni me enteré ni me enteré que había señor de las runas bueno vamos a hacer un voy a hacer un cortecito y voy a ir a corroborar los comodines así así podemos hacer unos cruces bueno aquí estoy de nuevo bastante encabronado porque se estropeó el archivo de vídeo voy a cambiar de grabador la verdad me cae mal porque voy a tener que comprar otro obviamente ya desquité toda mi ira enviando un mensaje a los desarrolladores de esta aplicación no pero bueno me sabe mal me sabe mal la verdad no por el contenido zapados por el contenido más que nada pero me sabe mal porque es una aplicación que vengo usando de toda la vida y como que pero bueno nos ha salido esto aquí que no entiendo qué es la verdad es que ni foto tiene pero bueno el resto todo es lo mismo nada no voy a fingir una reacción nueva la verdad ni voy a hablar de nada del tema de los cruces porque como les digo ya el archivo se arruinó intenté restaurarlo y no pude y la verdad es que a estas alturas me sabe mal la verdad porque luego me queda un vídeo de mierda con acá está esto es especial me cago en la mierda siguen mostrándome lo mismo pensé que que me iba a mostrar debe ser claro debe ser una una guerra de especial familia y y legendario puta mierda tres libros dos libros de norte y bueno como les digo me quedó un vídeo la verdad muy desanimado y me cae mal pero bueno aquí pueden ver lo que es lo que me salió en los cruces no se adelanté tres cruces bueno vamos habré gastado 60 gemas pero no se pueden retroceder el vídeo ver cuántas gemas tenía antes de hacer el corte y fue en el momento obviamente fue muy cómico porque me salió y yo dije aún un épico debe ser uno de estos que vieron que a veces en estos eventos de cruces ponen épicos que no son apareables generalmente y no y era uno de estos pescados como se llama resfresh algo así a no flipoche y era un flipoche y bueno y adelante y crucé y era otro flipoche y dije bueno ya está el último como para ocupar la torre no y adelante y crucé y me tocó un un épico no y yo dije estás de coña no me puedes decir que de verdad me tocó otro flipoche no o sea bueno en el momento dijo un el pescado no porque pensé que era el pescado que de hecho me hubiese venido mejor el pescado pero bueno y lo adelante sólo para corroborar la mala suerte que tengo no que es de toda la vida y es increíble la verdad vamos que me salió otro me juego el huevo a que este es otro de estos pescados de estas pesquetortugas no un pesturga tortuga pestuga o algo así es una mierda la verdad es una mierda porque claro cada vez que lo comenté en el otro vídeo y como saben no me gusta repetir las cosas que suceden no pero bueno esto me parece que si vale la pena se me rebugio el árbol me tapo la torre increíble la cosa acaba de peor que nada que me parece que ya del todo con estas cosas que pasan del todo social point se termina de cargar los eventos de cruce porque me encantaría saber no porque antes tu cruzabas un monstruo de de fuego ponerle y de piedra y tenías la certeza de que te iba a salir un monstruo de fuego o de piedra o de fuego y piedra entonces yo ahora me pregunto como de un cruce de dos legendarios que tienen un solo lamento que son mágicos me salen huevos oscuros y de agua ya te das cuenta que que terminó rotundamente social point de cargar los eventos de cruce porque no no puede ser la verdad escapa de mi comprensión como es que eso ocurrió pero bueno en efecto no voy a adelantar más nada porque de hecho al cruce le quedan 22 horas y ya esto le queda un día o sea que el único piso fue atascarme la torre la verdad y que con las 60 creo que 60 gemas fueron las que gasté bien pude haber adelantado a un dirtaker pero bueno malas decisiones malas decisiones tomando malas decisiones desde 1990 que vengo tomando malas decisiones así que a eso sí lo voy a hacer de nuevo el mandar saludos aquí a los compañeros del clan así que le mando un saludo a morita que es bueno yo le digo morita de cariño no me tú me entiendes no de cariño estoy haciendo una carita pero no la ven y carita así en plan emoji y nada sin ella la verdad que no sé qué tan posible sería la obtención de este monstruo o la victoria en sí de la carrera porque ella es la líder aunque no sé por qué figura como co-líder ahora pero es la líder y es la que siempre se encarga de montar todos los equipos de la carrera y tal así que pese a las diferencias muchas o pocas que podamos tener en nuestra forma de liderar no porque yo también soy líder de mi equipo bastante bien son los resultados así que te mando un saludito en dayana no principalmente y le quería mandar a diego también que bueno no tenemos una gran amistad con diego pero si hablamos de vez en cuando y me parece que y él sigue mis vídeos cada muerte de obispo pero los ve una vez cada tanto este de seguro lo va a ver así que si lo estás viendo ojo con lo que hiciste con la foto que te mandé otra vez me voy a morir es que me puse color a por dios es increíble le mando un saludo a Petty que esta señora yo no la conocí aquí en monster legend pero la conocí en ninja of dragon y siempre me ganaba en ninja of dragon no la conocí yo era muy manco igual vamos soy muy manco en la mayoría de los juegos pero esta señora me ganaba siempre luego la encontré aquí la verdad y pertenecemos al mismo equipo de carrera un saludo a Pepito que según él no gasto gemas pero tenía 22 mil puntos entonces la veracidad de su de su afirmación de no haber gastado gemas todavía está en disputa un saludo para Will que Will también lo traje yo es de nuestro equipo de toda la vida y para Alan que Alan ya no ve los vídeos pero aún así señor capitán le mando un saludito y bueno y luego un saludo en general para todos los demás con los que no me hablo la verdad me hablo muy poco y no tengo la verdad una amistad con ellos ni nada por el estilo entonces simplemente les mando un saludo por ser cortés porque soy todo un caballero y también quería aprovechar de paso para decirles y dejarles aquí una imagen con los cruces del siguiente evento de cruces que no estoy seguro de que vaya a participar pero al menos se los dejo para que ustedes lo puedan ver se las está dejando aquí y decirles que yo si llego a participar la verdad porque me tiene bastante desanimado los eventos de cruces voy a tratar de ir por por Javasuiz que es de los que no tengo creo que tengo para hacer todos pero vamos no me sorprendería que de hecho me sorprende que con con apareables podamos sacar a Javasuiz pero bueno trataré de ir por ese trataré de ir por ese poco más que comentar por aquí en dos días tendrán esta review y ahora en la que se me libero un poquito de ese espacio voy a poner a Barbatos también y de seguro también me cree el otro porque tenía uno para crear por células así que seguramente también lo cree no sé, doble review de Barbatos ni puta idea tengo un Yamato ahí para crear que también lo voy a crear así que bueno poco más que decirles de esta forma despedimos la carrera y en teoría viene un evento ¿no? ahora esperemos no ha venido nada todavía pero en teoría debería venir un evento así que ya veremos si el evento es lo suficientemente interesante como para que grabe un vídeo la verdad de este evento si no nos veremos mañana en el vídeo de la guerra ¿no? que esta guerra también la voy a grabar sé que les gustó verme manquear en la anterior así que como no les voy a traer otra manqueada en esta guerra así que bueno ya les poco más que decir voy a tratar de subir esas copas por lo menos ahora uno porque me están fundiendo como no estoy jugando nada la verdad soy carne de cañón y me están comiendo todas las copas así que bueno poco más que decir ya les dejo un saludito ¿no? en especial a todos y a los de la carrera también y los dejo en el panda y los dejo en el panda y los dejo en el panda en el panda con la nube ¡Gracias!